Música Hola amigas y amigos, bienvenidos a Sinaloense Mar y Tierra. El día de hoy vamos a preparar un rico pan de naranja o un bizcocho de naranja. Los invito a que me acompañen a ver la lista de ingredientes y la preparación de este rico pan. Comenzamos. Y lo que vamos a necesitar para este rico pan de naranja es lo siguiente. Vamos a necesitar 250 gramos de harina, 130 gramos de mantequilla derretida, 4 huevos, 150 mililitros de jugo de naranja, 1 taza de azúcar, la ralladura de una naranja grande o 2 chicas y cucharada y media de polvo para hornear. Déjame mencionarte que la mantequilla es mantequilla con sal. En el tazón de la batidora vamos a poner los huevos. Vamos a agregar la taza de azúcar. Vamos a batir la azúcar con los huevos hasta que la mezcla haya doblado su tamaño o un poquito más y tenga una tonalidad más clara. Esto nos llevará de 8 a 10 minutos. Como pueden ver ya nuestra mezcla está en el punto que la queremos. Ahora vamos a agregar la mantequilla. Aquí va a ser solo hasta integrarla ya que no queremos sobre batir la mezcla para que no se nos baje mucho. Agregamos también la ralladura de naranja. Y vamos a batir un poquito a la velocidad más baja solo para integrar. Ahí está. Vamos al siguiente paso. Agregamos el polvo para hornear a la harina. Y vamos a cernir nuestra harina. La vamos a pasar por un colador. Y ahora vamos a ir agregando la harina ya cernida a nuestra mezcla. Voy a alternar con el jugo de naranja. Y vamos a ir integrando suavemente de manera envolvente para que no se nos baje la mezcla. Y conservar la mayor parte de aire. Y así obtendremos un pan súper suavecito y esponjocito. Agregamos la última parte de harina. Y nos queda un poquito de jugo. Y terminamos de integrar. Ya tenemos nuestra mezcla lista para ir al horno. Voy a darle una pasadita con la espátula para cerciorarme que no haya quedado asentado nada de jugo. Vamos a poner nuestra mezcla en un molde previamente engrasado. A este le he puesto desmoldante casero que se prepara con una cantidad de harina y otra igual de aceite vegetal. Vamos a hacer unos movimientos para que se empareje bien la mezcla. Vamos a llevar a hornear en horno precalentado a 180 grados. Por 40 o 45 minutos dependiendo la capacidad de tu horno. Volvemos. Y después de 40 minutos ya tenemos aquí nuestro rico pan de naranja. Tiene 10 minutos que lo hemos sacado del horno. Vamos a dejar unos 10 minutos más y vamos a desmoldar. Y ya tenemos aquí nuestro rico pan de naranja. Ha quedado súper húmedo y esponjadito. Te puede servir para preparar un pastelito o lo puedes disfrutar así, sin ponerle nada. Yo le voy a poner un poquito de azúcar glas solo para decorar. Así está bien, solo para que se vea un poco nevadito. Y le voy a poner unas rodajas de naranja. Y así nos ha quedado, amigas y amigos, este delicioso pan de naranja. Especialmente para preparar un pastelito para cualquier ocasión. También lo puedes disfrutar así tal cual como está, con un cafecito o un vaso de leche. Espero que les haya gustado y se animen a prepararlo para disfrutarlo con toda su familia. Y si este rico pastelito de naranja ha sido de su agrado, bueno, pues los invito a que me regalen un like. Y compartan este video. Muchas gracias por su visita y muchas bendiciones a todos ustedes. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye. Cortaremos una rebanada de este delicioso pan de naranja. Miren como ha quedado, amigas y amigos, está súper suavecito y muy húmedo. Vamos a probarlo. Amigas y amigos, tienen que probarlo. Los invito a que lo preparen. Les encantará. Deixa a ver. Chau. No. No. No.